Para disfrutar del carnaval de Veracruz no hay edad. Desde 1946 Alfonso Castillo ha estado presente en todas y en cada una de las ediciones de estas fiestas. En sus venas corre sangre veracruzana y a sus 84 años se sigue divirtiendo como antes. Esta es una fiesta para chicos y grandes, las nuevas generaciones lo saben, así es el carnaval, así es la fiesta, en este lugar no existe el aburrimiento. Que vengan al carnaval porque está muy bonito aquí, se siente bien. Buenísimo, buenísimo, venimos a disfrutar un poco. Sí, muy bien, muy bien, muy seguro, muy tranquilo, muy bien. En un ambiente más familiar, este lunes se llevó a cabo el cuarto desfile del carnaval más alegre del mundo. 37 carros alegóricos y cerca de 5 mil personas desfilaron al ritmo de la música en 4 kilómetros 600 metros que comprenden al boulevard Manuel Ávila Camacho. Desde Veracruz, Carlos Navarrete, más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!